Mamá, mamá, cuánto te quiero Daría mi vida cada uno de mis días Por verte feliz, mamá Cada vez que yo recuerdo esos primeros instantes Tus ojos, tus manos me abrazan, me dicen fuerte Hijo, te quiero Sé que a veces la fregué, que también caí, que también fallé Pero siempre tú me apoyaste, nunca tú me rechazaste Mami, dime, cómo hiciste pa' tanto Mami, dime, cómo podría pagarte Mami, hoy la vida me da canciones Y las usé pa' decirte cuánto te quiero Hoy siempre de mi corazón pa' ti Cada paso que de tu mano di Si algo faltó, mami, no lo noté Porque amor verdadero siempre es en ti Nadie nunca va a separarnos Gracias por estar a mi lado Siempre